Por ahí, por un tiempo hasta que juegan mañana, te ves ahí arriba en la tabla. Pienso que el equipo está muy bien, está con confianza, un equipo muy sacrificado el nuestro, así que hay que festejarlo. Creo que en el balance general, Fulham Fianney tuvo más situaciones de gol y fue un justo ganador. Sí, sabemos que es un rival complicado, como decía anteriormente, tienen cinco hombres que miden más de 1.85 y por ahí terminan con pelotazos que complican, a cualquiera uno o no, complican. Por suerte, como dije, el gol fuera de serio de Jem, te dio por ahí cierta tranquilidad y como decís vos, por ahí tuvimos más situaciones claras nosotros que ellos. Me parece también que tuvimos la suerte de empatarlo rápido, porque por ahí ellos defensivamente son fuertes, se iba a complicar si pasaban al minuto. Sorprendido en algo el planteo de Newell, sobre todo con la presión que puso en la mitad de la cancha, costaba bastante manejar la pelota. Sí, sobre todo en el segundo tiempo, que por ahí se adelantaron los dos cincos de ellos un poquito más que en el primero, en el primero por ahí se pudo manejar un poco más la pelota. Pero bueno, sabemos que un rival duro estaba también ahí arriba pegando por los primeros puestos, así que sabía que era un partido como esto. Tranquilo, tranquilo, porque recién esto comienza y es muy largo. Y pensando en Santa Fe, también un partido complicado contra Colón, en una cancha que de Banfield siempre le es adverso. Sí, por eso te digo, sabemos que Newell es un rival durísimo, ahora tiene Colón, otro rival durísimo y el fútbol hoy por hoy en Argentina es así. Todos los equipos están muy parejos y cualquiera le puede ganar a cualquiera.